En el episodio anterior, como pueden ver, está el zombie de Malena todavía fuera de mi casa. No puedo creer que los del gobierno todavía no vinieron a llevarse a... ¡No! ¡No, Pato! ¡No, no, no, no! ¿No puede ser? ¡Que mordieron! Hace una hora fue mordido por un zombie y necesita su ayuda. ¡Venga! Puedo hacer una excepción porque hace una hora solamente que los mordieron, pero de la gente infectada solamente se encarga el gobierno. No puede saber nadie que estoy acá. Terminé de cuidar la herida, pero tengo una mala noticia. El virus llegó a la sangre y Pato está infectado. ¿Cómo que estoy infectado? Yo tengo un colega que encontró la cura para que no te conviertas en zombie, pero lo tenés que buscar. Antes de las 48 horas. O sea, que tengo que ir a la casa de un médico, amigo de la doctora, que ya encontró la cura para esta enfermedad. Acá tengo la dirección. Patitos y patitas, acá tenemos el número de teléfono y la dirección del médico. Los saludos del día de hoy son para Ramona Elena Ríos, José Andrés Morales y Yanela Rodríguez. Hola, hola, patitos y patitas. Sean bienvenidos a un nuevo video. En este momento vamos a salir a la calle que está llena de zombies para poder ir a la casa del médico que tiene el antídoto para salvar mi vida. Y para que obviamente no me convierta en zombie. Lamentablemente a Pato le quedan pocas horas para convertirse en un zombie. Así que esta es nuestra oportunidad para agarrar el antídoto y lograr salvarlo. Exactamente, por eso es que quiero agradecerle a ustedes dos por acompañarme en esta misión. ¿Sí? Pato, yo quiero decirte algo. Si vos te convertís en zombie, mordeme que yo me convierto también. No, bigotes, tranquilo. Yo no me voy a convertir en zombie. Nadie de esta familia se va a convertir en zombie. ¿No es así? Es verdad, vamos a hacer todo lo posible para lograr salvarte y que puedas ser vos para siempre. Exacto, pero quiero decirles algo. Tenemos que tener mucho cuidado porque la calle está llena de zombies. ¡No! A mí me da miedo. Si veo uno, salgo corriendo. No solo eso, no podemos estar por la calle porque está lleno también de personas del gobierno. Patitos y patitas, estamos escondidos adentro del auto porque como pueden ver hay una persona del gobierno aquí afuera. Chicos, me estoy haciendo pez. Bigotes, ahora no, no es momento. Bigotes, ¿cómo vas a ir al baño ahora? ¿No ves que hay personas del gobierno afuera? Si nos llegan a ver, podemos ir presos. Gracias a Dios, tenemos los vidrios paralizados, así que es muy difícil que los pueda ver. Voy a bajar un poco el vidrio para escuchar lo que está hablando. ¿Les parece bien? Me parece buena idea, pero hagamos inicio porque si nos escuchan, nos va a ver. Voy a bajar un poquitito el vidrio para escuchar lo que está diciendo. ¿Cómo le digo, mayor? No hay ningún zombie en la calle. Tampoco hay miedo, ciudadano, suelto. El área está despejada. ¿En qué cosa? Me estaré informando. Cambio y fuera. Por suerte, la persona del gobierno se fue. Pudimos arrancar el auto y en este momento estamos llegando a la casa del médico. Ojalá que tengamos suerte y nos dé ese antídoto, porque la verdad que me está doliendo mucho el brazo. ¡Pato! ¿Qué pasa, Bigotes? Me estoy haciendo pez, Pato. ¿Frená o te meo el auto? ¡Bigotes! ¡Basta de molestarme! Si tardás más de cinco minutos, te dejamos abandonado acá. Este conejo me tiene cansado. Mientras señor Bigotes bajó del auto para hacer sus necesidades, vamos a prender la radio para escuchar las noticias y para saber qué están hablando del apocalipsis zombie. Llenar a todos los ciudadanos. Les recordamos que el gobierno habilitó un sitio web para hacer sus compras y recibirlas en su domicilio. También recuerden que si tienen algún síntoma o se han infectado, deben comunicarse con urgencia al asterisco 412. Las personas que salgan a la calle tendrán una pena de cuatro años de prisión. ¿Cuatro años de prisión para las personas que estén en la calle? Ahora sí me dio miedo estar acá. Y Bigotes, tarda un montón. ¿Qué le habrá pasado? No sé dónde está Bigotes, pero yo estoy teniendo miedo de que aparezca algún zombie o alguien del gobierno e ir presos. ¡Mirá eso! Miren, parece que hay zombies en la calle. ¡No lo puedo creer! Miren cómo están caminando. Incluso, también hay un gato que los está viendo. ¿Se lo va a comer? No sé. Lo que sí estoy seguro es que tenemos que escaparnos. Y señor Bigotes se bajó a hacer pis. Capaz que se van a dar cuenta por el auto en marcha, por el ruido. En este momento, nos estamos escapando en marcha atrás de los zombies. Porque si nos llegan a ver, podemos estar en grave peligro. Realmente me da mucho miedo y me da miedo también. Que haya más de dos zombies y que estén escondidos en algún lado. Están zombies por todos lados. Están zombies por todas las... ¡Bigotes! ¡Me asusté! Ya llegamos a la casa del médico. Llegamos al lugar donde nos mandó la doctora. Pero tocamos timbre y no nos responde nadie. Entonces lo que se me ocurre es que lo llamemos por teléfono para ver si nos atiende. Porque quizás no le funciona el timbre o quizás está en otro lado. Es verdad. La doctora acá también nos puso su número de teléfono. Así que llamemos y digamos que venimos de parte de ella. Chicos, presten atención. Vamos a entrar por la ventana, agarramos al médico, le robamos el antídoto y lo golpeamos. ¡Bigotes! ¿Cómo vamos a golpear al médico? Me tienes que salvar la vida. Pato, si no querés me ayuda, mejor me voy al auto. Estoy llamando. ¿Estás llamando? ¿Estás sonando? ¿Escuchás? ¿Estás sonando? ¿Puede ser que se escuche por acá adentro? No, no, pero no viene de dentro de la casa. ¿Cómo que no? No, viene como si estuviera como del lado de la calle. ¿Se terminó? ¿Volvió a llamar? Sí, volvió a llamar. En este momento estamos llamando al médico, pero su celular empezó a sonar en la calle. Ahí volvió a llamar. ¿Estás llamando de nuevo? Sí, sí. Ahí está, escuchá. Cada vez se escucha más cerca. ¿No estará adentro de este auto? ¿Llamá de nuevo? No, no, no. ¡Mirá, mirá! Hay una persona desmayada. Y tienen un celular rellamado y justo están llamando al médico. ¡Ese debe ser el médico! Entonces, esta persona que está acá, claramente es el médico. ¡No te acerques, no te acerques! ¡Mirá la mano! ¡Está mordido! Hasta acá el video de hoy. Si quieren ver la continuación en el cual nos acercamos al médico para robarle la llave y así entrar a su casa por el antídoto, tienen que ir ahora mismo al canal de Pato Investiga. Link en la descripción. ¡No te acerques, no te acerques, no te acerques!